Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de desde las gradas, desde casa, ¿no? Una combinación acá de palabras, un trabalengua, pero lo cierto es que estamos con otras personas, trabajando para todos ustedes desde nuestros hogares, cumpliendo con este cuarentena en medio de la pandemia mundial, desde el COVID-19. Vamos a tener un programa especial, ya la semana pasada conversábamos con Andrea Armada, atleta de la Selección Nacional de Karate, y en esta oportunidad vamos a hablar de otro deporte que ha causado pasiones en Venezuela, estamos hablando del tenis, y para eso vamos a contar con Miguel Este, tenista venezolano, que se encuentra en este momento en Estados Unidos, estudiando en la Universidad de Tennessee, y que pertenece a la Selección de Venezuela, ya estuvo en Bates Copa Davis, y nos va a contar un poco acerca de su carrera, sus historias, y cómo lleva también la cuarentena en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Esteas. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y bienvenido por fin a desde las gradas por BPI TV, porque recuerdo que el año pasado estuvimos a punto de concretar la entrevista para el programa, pero te salieron unos compromisos y tuviste que regresar a Estados Unidos. ¿Cómo estás? Hola, Wilder. ¿Cómo estás? Muy agradecido por tu programa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Y cómo llevas, ya para empezar todo el tema de tu carrera, no? Pero antes de eso, ¿cómo llevas la cuarentena en Estados Unidos, no? ¿Cómo es para ti, siendo tenista, además llevar este tipo de vida, no? Estar en una cuarentena, sin poder entrenar en una cancha, me imagino que fue un poco de entrenamiento físico. Sí, bueno, por ahora la llevo de manera tranquila. Es un poquito duro estar solo, bueno, por lo menos estoy con mis teammates y eso, pero bueno, dentro de lo que cabe la llevo bastante bien. Nuestro entrenador, nuestro coach nos ha enviado un programa de ejercicio para hacer en la casa. Obviamente nos mantenemos siempre en casa, nos salimos, salimos solamente lo básico para comprar comida si necesitamos, pero la llevo bastante bien, gracias a Dios, cocinando, entrenando todos los días en casa y bueno, tratando de pasar esto de la mejor forma posible. Y el tema de la universidad, también me imagino que lo llevas a distancia, ¿no? Estudando por internet. Correcto, sí, todas las clases ahorita son por internet, por esta vía, por Zoom. Así que bueno, nada, por ahorita también lo llevo bastante bien, pero sí, ahorita todas las clases son online, todos los entrenamientos son online, es algo nuevo, una experiencia nueva, pero bueno, sí. De eso se vive. Hablando de toda esta experiencia, Miguel, para todas las personas que nos ven a esta hora y que quieren conocer un poco más, ¿no?, de tu carrera como deportista profesional, ¿cómo inició en Miguel este, esta pasión por el tenis? Bueno, inició gracias a mi familia, por parte de mi mamá, más que todo, porque casi todos juegan tenis, mi mamá también era jugadora de tenis, y creo, más que todo fue mi abuelo que me impulsó a ser tenista. El de chiquito me daba una raqueta de tenis, lo hacía jugar y a partir de los siete años yo dije, este es mi deporte, este es mi pasión y ahí pasó todo. ¿Y no combinaste deportes? Es decir, cuando uno está niño siempre busca, o los padres siempre lo meten a uno en varios deportes, pero combinaste el tenis con otra actividad deportiva. Sí, correcto, yo en el colegio, en el Emil Friedman, yo hacía natación, y además uno de los deportes que siempre me había gustado mucho era el fútbol, por eso lo jugaba más por hobby, pero a los 11 años ya me había decidido 100% por el tenis. ¿Y qué recuerdas de tu primera competencia en tenis, de tu primer partido, de la primera vez que ingresaste a una cancha, y que fue cuando te diste cuenta que era tu deporte, además? Yo me recuerdo, creo que tenía ocho años en mi primera competición, era una competición, creo que fue en el Club Vizcaragua, y mi entrenador me dijo, mira, esta es una competición para gente de hasta diez años, o sea que te pueden enfrentar a gente de nueve años o hasta de diez años, son mayores que tú, pero la idea es que disfrutes a ver qué tal te va. Y me recuerdo... Exacto, y luego después vino ya ese paso de competir aún más, estar con Chambu ya un poco más avanzado de edad, empezaste ya como que agarrar el gusto a este deporte como Lala, hasta llegar a donde estés entendido. Correcto, correcto, y me recuerdo que ese torneo tenía muchísima presión, muchos nervios, pero a la vez estaba muy animado porque era mi primer torneo, y era un torneo solamente individual, y gracias a Dios me fue bastante bien el torneo, yo salí muy contento de la cancha y le dije a mi entrenador y a mis padres, este es el deporte de Dios. ¿Y qué te dijo tu papá en ese momento, oye, tu papá y tu mamá que te dijeron cuando tú le dijiste, mira ya, este es el deporte que yo quiero hacer, me quiero quedar con el tenis, quiero ser tenista, ¿qué te dijeron? Me apoyaron cien por cien, estuvieron obviamente muy alegrados, todo mi mamá, porque ella fue tenista, entonces el tener un hijo tenista la alegró mucho, y no, me apoyaron cien por cien, y me dijeron entonces, bueno, vamos a empezar a poner todos los entrenamientos, te vamos a apoyar todo lo que tú quieras, y para eso estamos, estamos muy felices. Además, Miguel, de que después fuiste creciendo en el tenis, fuiste consiguiendo aún más logros, ganando partidos individuales, compitiendo también en dobles, teniendo un crecimiento exponencial, en cuanto al tenis estamos hablando, y llega esa llamada con la que sueña todo esportista, te llamo a la selección nacional, para estar en la Copa Davis, para los que no lo saben, la Copa Davis es el equivalente a un campeonato mundial de fútbol, por ejemplo, o a un mundial de baloncesto, un clásico mundial de béisbol, el del tenis es la Copa Mundial del tenis, ¿qué sentiste cuando recibiste esa llamada, para estar con la selección de Venezuela? Cuando recibí la llamada, creo que no pude estar más contento, era como un logro que siempre había soñado desde pequeño, me recuerdo, como te había dicho antes, te había comentado antes, empecé a llorar, mis padres empezaron a llorar cuando les conté sobre esa llamada, porque, bueno, como recién dije, era un logro que siempre quería y soñaba desde pequeño, y cuando recibí la llamada que me convocaban, para la selección nacional, y que iba a jugar, para Venezuela, para mis colores, para mi país, no pude sentir más orgullo, y una felicidad tan grande. Y además, te pregunto, no sé si te hagas otra pregunta, ¿tu mamá jugó con la selección de Venezuela? ¿Llegó a jugar con la selección de Venezuela? Menores, nunca llegó a ser, nunca llegó a jugar en la selección de Venezuela, profesionalmente, pero en las ligas menores. Y me imagino que el sentimiento, la emoción de tu mamá, al conocer que te llamaron, también a la selección de Venezuela, fue única, ¿no? Única, única, única. Ella conocí, ella no lo podía crear al principio, y creo que estuvimos, un muy buen rato llorando desde la alegría. Porque ninguno lo podía creer, porque fue más o menos, a mí no me habían dicho nada antes, nadie, por ejemplo, de la federación, o no me había dicho, mira, tal vez te vayan a convocar, fue una llamada, un poco sorpresiva, y cuando la recibí, me dieron esa noticia del capital, me quedé en sol. Y ese debut, en la Copa de Divis, ¿qué recuerdas de ese debut? ¿Cómo estuvieron los nervios, al entrar a cancha, y ver mucha gente, y saber que, no estaba jugando un partido más, sin un partido con la selección de Venezuela? Correcto, mi debut fue en Santiago de Chile, nos tocó jugar contra Chile, para el ascenso del grupo 1, de la zona americana, lastimosamente perdimos ese encuentro, pero yo me recuerdo, minutos antes de mi partido, que iba a debutar, nosotros estábamos en el camerino, hacíamos nuestro ritual, y me recuerdo que yo le pedía a José de Armas, nuestro capitán, en ese entonces, le dije, mira, dame un minuto, porque no puedo, o sea, no me siento ya preparado. Me recuerdo ir al baño, y de ahí, cuando salí sé, que iba a ser verdad, que iba a debutar como, en Copa de Divis, con mis colores, la camisa esta, creo que fue la que jugué, en la Copa de Divis, y empecé a llorar, tuvimos que, el encuentro se tuvo que, que aplazar como unos 5 minutos, por mi curva, porque no, no lo podía creer, y los nervios obviamente, trajeron muchísimos nervios, cuando salió acá, y vio todo ese público, obviamente en Chile, todos sabemos como es Chile, fue duro, pero a la vez, fue una experiencia única, y dije, sabes que lo voy a disfrutar, lo voy a, voy a hacer por mi mejor técnico, posible, porque esto es único, además de que era juvenil, en ese momento tú, correcto, tenía 16 años, además era juvenil, y era, era un jugador, por llamarlo, de alguna forma, de la regla, que estaba con la selección, nacional, y tu primer partido, de Copa de Divis acá, en Venezuela, creo que fue en Altamira, o en Santa Rosa, en la federación, fue en Santa Rosa de Lima, en la federación de Té, y en esa oportunidad, tu familia fue a verte, tus amigos, fueron a verte en ese partido, creo que yo también estuve, dándole cobertura, a ese juego, de hecho, fue ahí donde, donde nos conocimos, y te hablamos de esta, esta gran amistad, ¿qué sentiste al debutar, o al jugar acá en Venezuela, Copa de Divis? No, fue una experiencia, increíble y única, e inolvidable, porque, no hay, como jugar en casa, en unas canchas, que yo entrenaba, en ese momento, con, viendo a mis padres, mi familia, mis amigos, estando todos ahí, representando mi país, que es lo que, uno de, desde pequeño, siempre sueña, entonces, una experiencia, que jamás olvidaré, de verdad, estuve muy feliz, y gracias a Dios, también se me dio ese resultado. Además, que me imagino, que tú como tenista, en estos momentos, ya no jugó, en este, ya un tenista, profesional, de categoría, adulta, Miguel, extraña jugar Copa de Divis, me imagino, extraña que la Copa de Divis, se juegue acá en Venezuela, porque Venezuela, obviamente, está jugando Copa de Divis, de los cuatro, está jugando fuera del país, no está jugando, ni siquiera, acá en Venezuela, por todos los problemas, que ya conocemos, que están pasando, en el país, pero extrañas eso, extrañas jugar Copa de Divis, acá en Venezuela. Sí, claro, no hay nada, como jugar Copa de Divis, en casa, con el apoyo del público, el apoyo de tus amigos, de las familias, no hay nada, como jugar Copa de Divis, en casa, y no es lo mismo, jugar una Copa de Divis, de local, que como visitante, una serie neutral, como hemos estado jugando, los últimos años, en Miami, entonces, no hay nada, como sentirte en casa, que tu público, te aliente, no hay, esa sensación, no la vas a encontrar, no hay nada, pero sí, se extraña jugar en casa. Y esa experiencia, Miguel, de compartir en selección, con Ricardo Rodríguez, por ejemplo, hoy en día, la raqueta número uno, de Venezuela, con David Souto, en su momento, que fue el número uno, del país, con Luis David Martínez, con Roberto Maitín, al que le mandamos un fuerte abrazo, que se está recuperando, en este momento, de una, jugada de enfermedad, y jugar también con Jordi Muñoz, jugar con distintos juveniles, que eran de tu categoría, ¿qué significaba todo eso para ti? No, significaba algo muy grande, para mí, un logro, un logro que he alcanzado, como te he dicho, y de verdad, yo estoy muy agradecido, con todos mis compañeros, que he tenido, en el equipo de Copa Davis, a todos, sobre todo, a los capitales también, lo que es, Ricardo Rodríguez, Luis David Martínez, Roberto Maitinho, y obviamente, Jordi Muñoz, que fueron los que compartí más, y también David Souto, en su momento, estoy muy agradecido, con todos ellos, porque me han ayudado, a crecer como tenista, a crecer como persona, me han dado, como dicen, muchos tips, dentro y fuera de la cancha, cómo se vive una Copa Davis, cómo lo deberíamos sentir, cómo puedo crecer, cómo puedo evolucionar, y de verdad, estoy muy agradecido, sobre todo, también con los capitanes, con José de Armas, con Javier Romero, también, en su momento, Willy Campos, que fue el que, me llamó por primera vez, a ser como junior, pero también, me llamó a esa Copa Davis, entonces, estoy muy agradecido, con todo. Y además, que cuando ustedes, los llamaban, cuando eran juniors, cuando eran juveniles, les rapaban el cabello, le hacían un corte, todo el traño, a ti te llegaron, una oportunidad, de hacer ese corte, ¿no? Correcto, me lo hicieron dos veces, dos veces, ¿quién te lo hizo? ¿Qué jugador te lo hizo? Roberto Maitín, ese era el especial, para eso, el especial, todo el mundo, llevaba a Maitín, para cortar a los juniors. ¿Y después, tú se lo hiciste, a otro juvenil, o no? No se lo hice yo, pero sí estuve presente, se lo hizo Maitín también, pero claro, se lo hicieron a Juan Lugo, y a Dimitri Bagrán, en esa Copa Davis, que yo debuté en Venezuela. Además de que, de que son momentos divertidos, Que viven como, como equipo. Luego, Miguel, luego te fuiste a, a Estados Unidos, llegó el momento ya, de la, de irte, de marcharte, ¿no? del país, para, para estudiar, ¿no? Para estar, porque quedaste en la universidad, de Tennessee, te fuiste para allá, y estás jugando tenis, representando esa universidad, en los Estados Unidos, en todos los campeonatos universitarios, y nacionales de allá. ¿Cómo fue ese paso, de marcharte de acá de Venezuela, hacia los Estados Unidos, y probar también, otra, otra vida sin el tenis? Claro, fue un paso, un poco duro, la verdad, porque yo siempre, tenía ilusión de, tenía, tenía mucha ilusión de estar, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Perfecto, tenía mucha ilusión de, seguir mi país, seguir creciendo como tenista, si podía ser un, un tenista profesional, mucho mejor, porque sueño que siempre, he tenido desde pequeño, y que todavía lo sigo teniendo, pero, me recuerdo que mi entrenador, me dijo, mira, esta es una solución, porque obviamente, para ser un tenista profesional, necesitamos mucho apoyo económico, apoyo del país, y todo eso, bueno, ya sabemos, todas las circunstancias que se vive, pero, como te dije, fue un paso muy duro, y era la mejor opción que tenía, porque, en un universitario, el nivel, es un nivel muy fuerte, hay gente, de todas partes del mundo, te puede encontrar gente, de todos los niveles, pero, nunca te va a encontrar a alguien, que, tú puedes decir, no, este, este chavo puede jugar mal, no tiene mucho nivel, no, aquí, la gente, todo tiene nivel, aquí, tu nivel de tenis, crece muchísimo, tanto, el cible, como el doble, crece como persona, pero, fue un paso duro, porque era, estar todo el tiempo, con mi familia, con mi padre, a, pasar a vivir solo, entonces, fue un momento bastante duro, y difícil, en mi carrera, pero, gracias a eso, pude crecer, tanto como persona, y como tenis, y además, también la comunicación, porque ya es, hablar en inglés, hablar en otro idioma, tratar de que también, tus compañeros, puedan entender, lo que estás, lo que estás pidiendo, lo que estás, cómo te estás expresando, no, sí, claro, correcto, recuerdo, en mi primer semestre aquí, tanto en las clases, como en los entrenamientos, se me hacía muy duro, porque, gracias a Dios, el entrenador, para ese entonces, era un venezolano, y dos entrenadores, aquí en Tennessee, uno se llama Jesse Erzatini, el otro es Ricky Rojas, por lo menos, hablaban español, los dos son venezolanos, pero, hay algunos, compañeros míos del equipo, que no hablaban español, entonces, me tenía que comunicar, con ellos en inglés, a veces, me tenía, tenía que jugar dobles, con ellos, entonces, la comunicación, era muy clave, y, gracias a eso, pude mejorar mucho, lo que es inglés, y también, sobre todo, en las clases. Sí, porque si no, la comunicación, iba a ser por señas, así como que, tú por allá, por la derecha, por la izquierda, tú bajas, tú subes, tú te quedas, es algo también complicado, ahora Miguel, ya para ir cerrando, esta amena entrevista, y de verdad, tan jugosa, y estoy completamente agradecido, contigo, por aceptar la invitación, alguna anécdota, que recuerdes del tenis, de tu carrera profesional, esa anécdota, que tú digas, mira, me marcó, eso me marcó, en mi carrera, y todavía me sigue marcando. Bueno, una de las anécdotas, como comenté, fue ambos debuts, en Copa Davis, tanto mi debut, en Santiago de Chile, como mi debut en casa, eso es una anécdota, que jamás olvidaré, y la otra, fue, el mundial de tenis, que es en Relección Caracas, que fue un grado uno, una de las competiciones, más duras, a nivel, a nivel junior, que, que entre los ocho mejores, eso es una anécdota, que es un torneo, que jamás olvidaré, porque, obviamente, está en mi país, también representada en mi país, pero a nivel junior, y llegar a los ocho mejores, y teniendo posibilidad, de estar entre los cuatro, es una experiencia única, increíble. Y, y además, también, por todo lo que ha significado, ¿no? Para ti, para tu familia, al verte, tus padres, convertidos ya, convertidos ya en un hombre, ¿no? Un atleta profesional, y al ver también, esa responsabilidad que tienes, de alguna u otra forma, de vivir solo, ¿no? De estar ya en los Estados Unidos, de saber que puedes, estar solo, que puedes complementar, tus estudios, tu carrera, Deportiva, como atleta. Miguel, un mensaje que le quieras dar, a toda Venezuela, a Latinoamérica, y al mundo, que te está viviendo en estos momentos, a toda tu familia, que si no está pendiente del programa. Por ahí, un mensaje ahorita, de tranquilidad, de ánimo, porque estamos viviendo momentos, muy duros, y extraordinarios, que además, no habían pasado, y sobre todo, un mensaje a todos los, tenistas venezolanos, que están en casa, que no saben qué hacer, que muchos se quieren venir a los Estados Unidos, muchos me han dado mensajes, de cómo hacemos, si queremos ir a los Estados Unidos, a estudiar, lo que, lo que yo estoy haciendo ahorita, es un mensaje de ánimo, que, que, que se esfuercen, que todo es posible, que aquí hay un millón, de universidades, en las que pueden entrar, pueden ser tantos personas, como tenistas, se pueden sacar un título universitario, además, seguir con el tenis, que es algo que, conozco mucho, tenistas, mucha gente, que es su pasión, y un mensaje de ánimo, que sigan luchando, y que sigan creyendo sus sueños, que, si uno, se dedica a ellos, se esfuerza en ellos, y es consistente, todo, todo es posible. Mire, y ya, ahora sí, para terminar, y la cuarentena, no te ha dado, por jugar solo, tenis en tu casa, con la pared, por lo menos, para mantenerte un título. Sí, no, me he vuelto loco, me he vuelto loco, bueno, todos mis compañeros, por los que vivo, de mi equipo, nos hemos vuelto loco, y, por lo menos, no hemos estado arreglando, que si jugar entre volea y volea, avanzarla entre nosotros, pero sí, nos hemos vuelto loco, porque, estar sin tenis, por, ya cuánto llevamos, tres semanas, cuatro semanas, es algo que, no es muy usual entre nosotros. Sí, además de que son atletas, que tienen, tan en constante movimiento, y en constante actividad, todo el día. Miguel, agradecido contigo, entonces, por aceptar la invitación, por estar con nosotros acá, en Desde la Cercada, contar tu vida, tu carrera, y todo lo que te apasiona, en el mundo del tenis, además de tu experiencia, en Estados Unidos, y cómo llevas la cuarentena, así que, te mando un fuerte abrazo, te agradezco nuevamente, y seguro, que más pronto que estar, nos estaremos viendo en este nuevo. Seguramente, Wilter, muchísimas gracias a ti, por la invitación, de verdad, y muy, muy agradecido, como siempre. Un saludo muy fuerte, y un gran abrazo. Cuídate. Bien amigos, si ustedes escuchaban, y veían las palabras, entonces, de Miguel Esté, nuestro invitado, del día de hoy, en Desde las Gradas. Recuerden que nosotros, nos mantenemos activos, en Desde las Gradas, desde casa, con este juego de palabras. Antes de despedirnos, nuestro mensaje nuevamente, es a mantener la calma, a mantenernos en casa, porque juntos, podemos vencer, todo lo que está sucediendo, en estos momentos, y a cumplir con la cuarentena, así como dijo Miguel, así como dice siempre, todo el equipo de BPI TV, y como dice este humilde servicio. Recuerden, nuestras redes sociales, están a su disposición, arroba, desde las Gradas, BPI TV 1, en Instagram, mis redes personales, arroba, Wil Delgado 23, en Instagram, y Wilter Delgado 14, en Twitter, las redes del canal, en todas, arroba, BPI TV, también nos pueden seguir, en YouTube, recuerden suscribirse, en nuestra página web, www.bpitv.com, nos encontramos, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!